Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, Juan. ¿Vos? Bien, todo muy bien. Bueno, antes que nada, muchas gracias por acercarte a uno de nuestros primeros blogs acá en Sudamérica Coaching. ¿Por qué no nos contás un poquito, Sergio, sobre tu experiencia y sobre los roles actual que tenés en cuanto al rugby? ¿Mi experiencia como entrenador o como individual, como jugador? Hacenos un resumen de las dos, dale. Mira, mi experiencia individual como jugador, yo jugué entre los 13 y los 15 años. Y en ese momento ese club lo echaron de su lugar. Y entonces empezamos a girar por la ciudad. Ahí dejé de jugar y fui jugador de fútbol de salón, de fútbol grande, de balonmano y de tenis de mesa. Todo eso federado. En algunos momentos jugaba dos o tres deportes a la vez. O sea, mi actividad física en ese momento era importante. Y me hizo tener eso también una visión interesante, el deporte y cruzar algunas cosas. Jugaba de central en el balonmano, de pivote en el fútbol de salón y eso te da una visión distinta de las cosas. Después cuando, en la facultad seguí jugando al fútbol grande. Después cuando me casé, tuve hijos, los primeros chicos a los 5 o 6 años ya los llevé a Marista. Y ahí me enganchó un ex compañero de rugby como entrenador. Y ahí empecé Marista como entrenador. Participé en el primer congreso de radio infantil de la era moderna, que se hizo en Mendoza. Y ahí me empasionó el tema del estudio. Y ahí me estuve enganchando un poco también en la participación de la Unión. Hoy día soy contratado de la Unión. Trabajo sobre el coaching de infantiles, sobre programaciones de torneos. Y en algunas cosas más, como sería un gestor deportivo dentro de la Unión. Trabajo en temas de viajes, conexión entre clubes, planificaciones administrativas, planificaciones de coaching, bueno, varias cosas. Genial. Para aclarar, entonces, es la Unión de Rugby de Cuyo, en Mendoza, en Argentina. Para los muchos que nos están viendo, ojalá. La idea, Sergio, cuando te contacté, era conversar sobre lo que tenía que ver con drills versus los juegos condicionados. Drills, llamémosle estos ejercicios cerrados, donde no hay toma de desinición, sino que estamos ensayando por ahí una acción, o un conjunto de acciones, o una destreza, como lo llama mucha gente, versus un juego condicionado, donde tenemos por ahí uno, dos, tres o más equipos. Y este juego tiene algún tipo de característica que nos está tratando de facilitar, por llamarlo de alguna manera, algún accionar, o un conjunto de acciones, una estrategia, o lo que fuera que estemos tratando de desarrollar. Contame, Sergio, en los entornos que te toca participar, ¿qué tipo de entrenamientos ves más, y cómo se reflejan estos dos accionales? Mira, a mí me toca ir a todos los clubes a sus entrenamientos. Mi coaching es sobre sus entrenamientos. Entonces veo una realidad de cada uno de sus clubes en su ámbito. Y la verdad que la cantidad de drills cerrados que ve es casi el 100%. Y tienden a eso constantemente. Son muy, muy poquitos la gente por club, donde vemos algo un poco más abierto. No totalmente abierto, pero un poco más abierto, donde está la intención, donde está la búsqueda. Pero generalmente no es lo normal eso, ¿no? Bien, bien, y si tuvieras que poner un porcentaje, entonces irías casi al 100% de ejercicios cerrados. Y a mí lo que me toca escuchar mucho en mis entornos es, bueno, si esto sale bien, después jugamos. ¿Te toca esa situación a vos también? Sí, ellos tienen muy, muy, muy incorporado que ellos cierran un buen entrenamiento con un partido directamente. Entonces es una relación, una ecuación que tienen permanente. Entonces, ¿qué problema tienen? Inmediatamente es que los chicos lo llegan a querer jugar un partido. Y dicen, no, cuando salga esto, cuando hagamos esto, X cosa, al final terminamos con un partido. Esa es la estructura general del rugby infantil. Hay muy pocos, están habiendo gente, pero son pocos. En realidad es lo que hacen otro tipo de actividad. Bien, bien, muy parecido a lo que me toca vivir hoy por hoy a mí también. Es más, se lleva a muchos clubes antes de que... Clubes, organizaciones, a donde fueran, colegios inclusive, donde los chicos están jugando y lo primero que les sale a decir de entrenadores, tocar su silbato o llamarlos y decir, bueno, ahora empezamos a entrenar. ¿Sí? Y la reacción de los chicos es siempre la misma, es, uff, ahora tenemos que empezar a estar esto, a ver cuándo volvemos a jugar. Dejen de jugar que vamos a hacer esto. Exactamente, y si esto sale bien, al final jugamos. Y si no, seguimos repitiendo esto hasta que esto salga, porque estas son las herramientas que necesitamos en el partido, o no. O sea, vos, ¿por qué crees que los entrenadores caen en ese casi 100% que describías antes en sus entrenamientos? ¿Sí caen en esta estructura del ejercicio cerrado constantemente? Me parece que hay varios conceptos. El primero es desconocimiento de la gente. Nadie hace cosas malas sabiendas. O sea, hay un desconocimiento, la parte fundamental. Después, hubo una bajada de línea donde las repeticiones eran fundamentales para el proceso de aprendizaje, para remarcar gestos, y que además a ellos les ayudó a tener un ejercicio cerrado, porque el tema de confianza que da un ejercicio cerrado a una gente que empieza a entrenar es prácticamente importante. Además, hay un tema que no hay que olvidar, que es el tema de egos. Hay gente que se quiere sentir hablar, que quiere que la gente haga lo que él dice. Esa también hay un porcentaje de entrenadores. Eso se ve un poco más en juveniles, donde se maneja mucho con el joystick, donde le dan todas las jugadas, donde trabajan un partido, todo lo que tienen que hacer. Entonces, hay varios factores que influyen en eso. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y si hacemos una referencia para todos los que nos están mirando, ojalá todos los que nos estén mirando, sobre Stuart Armstrong, Stuart trabaja en UK Coaching, es alguien que tengo el placer de que me ayude en mi desarrollo diario, y es uno de mis tutores hoy por hoy. Así que Stuart seguramente no va a estar mirando esto o entendiéndolo demasiado, pero igualmente le mandamos un gran saludo desde acá. Él habla en su trabajo, en este podcast que él tiene, en esta página de internet, en este proyecto que él tiene, que es The Talent Equation, que después lo voy a poner aquí debajo en las notas de este blog. Él habla de muchos temas de los cuales vos hacés referencia. Él habla sobre la cantidad de repeticiones, que esas repeticiones nos dan confianza, por llamarlo de alguna manera, y habla de la famosa memoria muscular. Que me toca, en la mayoría de los entornos de trabajo con entrenadores, en cuatro de cada cinco entornos, en cuatro de cada cinco jornadas, sale este tema de la memoria muscular. Tengo que automatizar este movimiento para después poderlo usarlo en una situación del juego. Y siempre hablamos del, bueno, necesito este conjunto de técnicas o de acciones para después aplicarlo dentro de un juego más organizado. El drill nos da estructura y organización. Entonces, para todos los que están mirando en ese momento, bueno, estos chicos evidentemente están aprendiendo porque les está saliendo. ¿Pero qué les está saliendo en realidad? Les está saliendo esa acción en particular bajo esas condiciones. Las cuales serían muy difícil de repetir en un partido. La famosa ola de pases en nuestro deporte que es el rugby. O, por ejemplo, en el hockey, el esperar un pase, recepcionar y pasar y pasar de nuevo al compañero o a la compañera que tengo enfrente. Y ejemplos hay miles. La realidad es que esa acción en un partido bajo esas condiciones es muy difícil que vuelva a pasar. Entonces, Stuart habla siempre de cómo hacemos para poner a los chicos y a nuestros aprendices en situaciones que realmente se parezcan a la situación de ejecución que es nuestro partido. Es muy difícil que, volviendo al ejemplo del rugby, yo tome la pelota contra nadie y mi proceso de toma de decisión sea volver a pasarla. Porque si no tengo a nadie enfrente en nuestro deporte que es el rugby, ¿cuál es el primer fundamento? Y tengo que avanzar. Entonces, si no tengo a nadie enfrente, ¿por qué me voy a poner en situación de pasar? O mismo con la bocha en el hockey cuando recibo. Si no tengo a nadie adelante que eludir. Y bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a avanzar, seguramente no la pase. Pero por ahí me interesa seguir generando conversación alrededor de lo que ves vos en los observadores de estos entrenamientos. ¿Sí? Me contabas un poco qué plantean los entrenadores. Contame un poco qué ves alrededor del entrenamiento. ¿Sí? Con los observadores, con los papás, con los abuelos, ¿sí? Con la gente que está alrededor viendo a estos chicos pasando la pelota contra nadie o corriendo alrededor de un cono o entre dos varas o lo que fuera. Contame un poco qué te parece a vos que les pasa por la cabeza a ellos. Mira, toda la periferia de ese entrenamiento que sería en el régimen infantil mucho de los padres, ¿qué observan? Mientras están ocupados, mientras estén ocupados y estén haciendo algo, estaría bien. Tampoco el padre se empieza a analizar si el chico está aprendiendo o no. Entonces, si el chico está repitiendo ejercicio para el padre, estaría bien. Es una forma de vender la actividad del entrenador, lo que están viendo ellos en ese momento. Nuestra realidad en el rugby argentino fue ese camino. Primero nos encontrábamos chicos y nos fuimos todos a la parte física. Después teníamos físico y tampoco avanzábamos y nos fuimos todos a la destreza en un drill cerrado. Y ahora le está cayendo la ficha que los jugadores no están entendiendo el juego. Entonces vamos a destrezas abiertas y empiezan a generar contenido nuevo referido a las tomas de decisiones. Un proceso que podría haber sido al revés pero bueno, nos llevó a equivocarse y volver a empezar y ahora estamos generando contenidos de destrezas abiertas. Tal cual, pero la realidad es que no me sorprende que los chicos como decís vos no estén entendiendo el juego. Una cuestión de que en sus entornos de preparación no se les está planteando el juego sino que se les está planteando una acción aislada de repetición en una situación irreal la cual no encuentran nunca en el juego. Entonces esas herramientas que pensamos que les estamos dando en realidad son un poco antídotos, son antónimos de lo que van a encontrar el sábado en el partido. Sí, sí, son irreales en realidad ni el tiempo ni el espacio nada. entonces cuando se encuentran en el partido no es algo que ellos practicaron y tienen presente. Tal cual, y la mayoría de estos drills o de estos ejercicios cerrados generalmente son con una sin oposición o con una oposición muy pasiva con algo que es totalmente real porque a ver, la realidad de cualquier deporte de conjunto acíclico es que tenemos un contrario enfrente que nos está planteando problemas, que nos está impidiendo o que nos está tratando de alguna forma de alentizar lo que nosotros estamos tratando de hacer. Y si no ponemos a nuestros jugadores en situaciones donde tengan contrarios, en realidad les estamos dando un poco lo que llamas tú comida chatarra o comida rápida. Les estamos dando ese accionar inmediato en donde ellos sienten esa satisfacción que les está saliendo y después cuando lo tienen que tratar de ejecutar en un partido la mayoría de las veces no pasa. ¿Cuántas veces te ha pasado Sergio o de escuchar a conversaciones de entrenadores con sus jugadores y decir pero muchachos pero chicas esto lo practicamos en la semana ¿Cómo es que no está saliendo? Permanentemente y cuando en el drill ponen oposición la ponen totalmente guiada la oposición tiene que hacer esto tiene que hacer lo otro que es un cono móvil prácticamente para seguir facilitando ese éxito inmediato el éxito también de ese ejercicio el éxito entre comillas de ese ejercicio para que termine saliendo Contame un poco Sergio en tu deporte en particular que es el rugby ¿Cuántos de estos famosos movimientos predeterminados o jugadas ves en los entrenamientos a partir de qué edad los ves y cómo ves que se refleja esto después en los partidos Los movimientos empiezan en la Argentina en M14 cuando empiezan a tener cancha total antes tuvimos todas las canchas adaptadas al tener cancha total el primer excusa del entrenador es ordenarnos dentro de la cancha vamos a ordenarlos dentro de la cancha para que puedan jugar y ahí empezamos a manejarlos con un joystick vos te paras acá vos te paras allá eso desencadena después en plantearle dos o tres jugadas para que les salgan después en movimientos de mini unidad ese proceso va todo relacionado con dirección del entrenador permanentemente no con propuestas que nosotros trabajamos de empoderar al jugador es un tema muy difícil de que el entrenador le entregue el poder al jugador al grupo al equipo ese proceso no lo tenemos son muy pocos los entrenadores que ahora con este coaching nuevo empiezan a ensayar y a ver tenemos gracias a Dios tenemos hay gente muy entusiasmada y que está buscando ese equilibrio si darle un esquema básico después de todas las decisiones que pasen por los chicos o no pero desde M14 en todo el proceso juvenil es donde tenemos ese problema estoy de acuerdo y la verdad que con los clubs que me toca trabajar en Sudamérica en general y en Argentina la situación es muy parecida y siempre hablo con los entrenadores de estos juegos o de estas jugadas predeterminadas y la realidad es que si este tipo de entrenamiento funcionara cada vez que yo ejecuto un movimiento predeterminado tendría que en nuestro caso cortar la defensa o no o sea tendría que ser algo que sale cada vez pero como la situación no es real como la situación no tiene condicionantes ni presión ni un referee que te referé de una manera ni una posición que haga lo que vos quieras o esos mismos jugadores en esa misma situación en esa misma posición las variables son infinitas y la realidad es que ¿cuándo salen estas jugadas? cuando algún jugador de alguna forma analiza lo que está pasando alrededor de él en ese momento y trata de ejecutar algo que está apenas afuera de esa jugada predeterminada ahí es cuando esas jugadas predeterminadas realmente surgen en efecto o tienen por ahí una consecuencia como la que queremos es decir bueno acabo de darme cuenta que no sé mi centro contrario le pasa esto a mí me pasa esto a mis compañeros le pasa eso en ese momento es cuando esos jugadores en mi opinión si hacen ese click y de repente empiezan a salir cosas que antes no salían también salen a veces desde el lado de la defensa porque el lado de la defensa tampoco le es guiada y trabaja sobre un esquema defensivo sin pensar lo que tiene enfrente entonces ese es un problema que tenemos que a veces salen en esas jugadas salen por otros por otros contextos y la excusa del entrenador salió porque hicieron exactamente lo que yo dije cuando no sale no hicieron lo que yo dije y bueno esa es una lucha permanente que tenemos estoy de acuerdo es más hay muchos autores muchos entrenadores con los cuales también tengo la suerte de interactuar acá en el Reino Unido que están hablando de muchas preguntas intrínsecas y empiezan a hablar de bueno a ver preguntarle a tus jugadores contame que viste contame que sentiste contame como te golpeó si era un deporte de contacto o contame como estás recibiendo la bocha y por qué estás teniendo ese accionar ah bueno genial y bueno a ver contame como puedes hacer para mejorar en esta situación si ponerlos a ellos en situaciones a ellos y a ellas en situaciones de resolución de problemas constantes ¿por qué? porque nuestra función como facilitadores es decir bueno voy a plantearles la mayor cantidad de problemas a estos aprendices para que puedan tratar de asimilarse a las experiencias que les va a pasar el sábado o el domingo cuando sea en esos entornos de ejecución en sus partidos entonces yo como facilitador cuál es mi cuál es mi prioridad prioridad es una es una palabra en singular yo quiero brindar la mayor cantidad de problemas posibles tratar de plantear los problemas todo el tiempo y después tratar de facilitar ese encuentro con bueno a ver qué habrás hecho acá habrás hecho esto bueno y si por ahí si te tengo que dar una mano extra te doy una mano extra te digo bueno a ver pensá por ahí qué pasa si si probás esto si bueno no me cuentes anda anda y hacelo a ver qué pasa si vos estás hablando en realidad de oportunidades de aprendizaje plantearle a los jugadores oportunidades de aprendizaje gracias a Dios estábamos teniendo gente así a 17 de marista tuvimos un un ejercicio no hace mucho donde durante el partido le preguntamos al centro qué es lo que había pasado en la defensa y el chico contestó algo que el entrenador no estaba viendo el entrenador el que hizo la pregunta es muy pro con el sistema terminamos con una experiencia interesante lo estamos viendo en nuestros seleccionados juveniles donde Eusebio Quiñazú viene con esa experiencia de afuera los hace pensar se adapta a la situación de los chicos por ejemplo los videos cosas simples los videos que uno ve de partido y jugada él los expone y ahora los expone en el teléfono porque su hábitat es el teléfono de los chicos entonces hablamos de centrado en el jugador y en oportunidades para el jugador son esas cosas estar pensando qué es lo mejor para los chicos tal cual la idea es volviendo a los drills que los chicos no accionen como robots no plantearles situaciones donde ellos tienen que accionar como robots sino tratar de fomentar su creatividad fomentar su resiliencia fomentar su toma de decisiones fomentar esta percepción este escaneo constante y la verdad es que si lo seguimos poniendo en situaciones donde tienen que hacer esto de este cono a este cono porque nosotros pensamos que eso es la mejor herramienta para esa situación la realidad es que estamos siendo negligentes sino que los estamos poniendo en situaciones las cuales ellos no van a vivir en un partido entonces creo que como facilitadores tenemos que empezar a movernos de esa situación voy a usar una palabra que usaste vos que es empoderarlos y darles responsabilidad y empezar a plantearles situaciones donde ellos tienen que resolver los problemas que les plantea el juego y nosotros como facilitadores tratar de de alguna forma facilitar esa situación lo más frecuentemente posible claro si y cuando hablamos de empoderar es todo el entorno empoderar porque empoderar también significa que se puedan equivocar y que el entorno banque esa equivocación y aprovechar para que eso sea una oportunidad de aprendizaje eso también es empoderarlo a los chicos exactamente para ir cerrando Sergio contanos un poco que un poco sobre sobre el futuro que tenés en tus roles que está viniendo que está pasando en el club como como ves este programa a largo plazo que estamos desarrollando ahí con con la gente de tu club en Maristas en Mendoza en Argentina así que contanos contanos un poco bueno mañana ya viajo a Córdoba voy a una diplomatura de gestión deportiva a finalizarla muy bien felicitaciones felicitaciones mañana también tenemos la primera web en el club donde hay una expectativa interesante y te van a hacer muchas preguntas como es lógico me encanta me encanta me encanta los desafíos y como yo digo siempre y esto me lo has escuchado decir muchas veces el aprendizaje es bilateral constantemente a lo que nos toca estar dentro de lo que es educación ya sea de niños de adultos de profesionales es para los dos lados constantemente yo creo yo creo que lo bueno es intentar transformar este coaching en un plan de coaching en una continuidad me parece que ahí está la diferencia la clave que es el seguimiento seguir hablando la gente no va a cambiar de un día para otro pero si necesita experimentar equivocarse también igual que el jugador volver a intentarlo y eso debe tener una continuidad y un apoyo permanente y entre todos ir avanzando buscando soluciones la primera del club hace cosas que eran impensadas están haciendo mucho juego mucho desafío hace poco ante un partido importante los chicos no querían dejar de entrenar por seguir jugando y ahora terminémoslo y estuvo muy divertido así que bueno proceso lo importante es que esto tenga continuidad me parece que ahí está un poco la clave genial bueno Sergio la verdad que agradecerte un montón por por haber accedido a grabar este blog mandamos saludos a toda la gente que hemos nombrado a Eusebio a la gente de Maristas de la 17 y todos los entrenadores con los cuales estamos trabajando en conjunto agradecerte yo en lo personal porque sé que sos un tipo con una agenda muy ocupada que siempre anda de acá para allá con su famoso Renault yendo a todos los clubes así que bueno te mando un fuerte abrazo desde acá te agradezco un montón y estoy seguro que esta es la la primera entrega de un montón de grabaciones que van a venir en el futuro muchas gracias Juan y la verdad que esto siempre es enriquecedor y está bueno ayudarnos a formarnos y a mejorar genial un gran un gran approach en cuanto a la mentalidad de crecimiento que seguro va a ser otro de nuestros capítulos te mando un fuerte abrazo desde acá Sergio y seguimos en contacto gracias gracias